Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, hablando de robots, ahora no se pierdan esto siguiente que les tengo. Ahora vean este hotel llamado Hena Hotel, que estará ubicado en Nagasaki, Japón, donde vean esto, ya anunciaron planes para abrir el primer hotel operado en un 90% por robots para este próximo 17 de julio del 2015. Y escuchen, su apertura constará de dos fases. La primera será este próximo verano y consistirá en construir las primeras 72 habitaciones del hotel, mientras que en la segunda fase se ampliará el hotel con el mismo número de cuartos para quedar listo en el 2016. Y de acuerdo con Wisdenbosch, que es esta empresa a cargo de este proyecto, solo el 10% del personal será humano y el resto serán robots capaces de hablar chino, japonés, coreano e inglés. ¡Ándale! Y bueno, todos estos destinados a una tarea específica, por supuesto, tendrán cada quien su labor. Y los robots se llaman Actroids, y bueno, son androides de apariencia humana, femenina, los cuales van a ser los que se van a encargar de recibir a los recién llegados y asignarle su habitación. Pero también habrá otros robots de apariencia más rudimentaria, como los que estamos viendo ahorita en pantalla, que servirán para llevar, se me fue la voz, perdón, discúlpenme, para llevar las maletas a su cuarto. Y también habrá robots, meseros y camareros. Y bueno, ahí les va lo más importante. Los precios de las habitaciones van desde los 60 dólares, que vienen siendo unos 800 pesitos para la habitación más sencilla, hasta los 135 dólares, que son unos 1,800 pesos por la más cara. Y escuchen, la compañera declaró que a largo plazo planean abrir mil hoteles más, operados también por robots distribuidos por todo el mundo. ¿Qué les parece? Está barato, ¿no? Una tarifa muy barata. Está más barato que Cancún. Sí, oye. Lo que no me gusta es que quiten mano de obra a nosotros los humanos, ¿no? No, pero están los humanos produciendo robots, entonces es el ciclo de la vida. Pues sí, mira, mira, muy bien pensado. Pero bueno, ¿qué les parece, ¿no? Siempre y cuando sean robotizados. Siempre y cuando sea tu perro robot. Claro. No, que acepten de todo, que acepten de todo. Lo que me gustó de esto son las tarifas que están baratas, y pues bueno, ya hay muchos hotelillos para que cuando tienes una emergencia te tienes que quedar ahí. No piensen mal, no piensen mal con las emergencias. Cuando tienen que ir a alguna boda o alguna cosa de esas, yo digo. Pero bueno, este está muy baratito. Oigan, y vamos a otra cosa. ¿Por qué estabas pensando? Sí, no, 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 no amanezcan así con la mente suya. Sí, sí. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.